Tus amigos de Cine Suprema Hoy todo se viene dando Trabajando y trabajando Te la llevan los muchachos 100% dedicados y no que hacen reservados Hola, todo llevo ya que Me considero calmado Al relajo me destrampo El reclamar y sellado Van de todo preparado Bien devoto de Sanjuda Por donde voy él me cuida Si es que más quieren saber Buena chinga me he pegado Y mucho gusto me saer Ya me monté en mi camaro No pregunté qué voy a hacer Todo ya coordinado Rutas, contactos al 100 Otro calé coronado Va de regreso a la T Por mis princesas doy todo Y un consejo que les dejo Cuiden siempre a nuestra madre Que del resto yo me encargo Para que nada les falte Las palabras de mi viejo Me han hecho un hombre de él El menor de mis hermanos Y aunque me miren muy joven No han sabido responder Siempre conmigo Lauro y Güero En chinga en mi gemese Cristian y el compa hueve Les doce y se llega a ofrecer Empiezan a los muchachos Con ensina, con horreales Y también Cristian Arlén El menor de mis hermanos El menor de mis hermanos